Yeah, esta es la cabeza o la selección con el mismo patrón Y yo te doy, y tú la pase Y yo te doy, y tú la pase Dime que abranda combinar con laakterotas A novelas finales el tema que puede inspirarse en el favor Que yo te doy, y tú me pases, que yo te doy, y tú me pases Dime que ahora nos va a combinar los demás, a la vida final es el tema que puede inspirarse en mi padre Que tu padre es igualcito, que tu padre es igualcito Que tu padre es igualcito, que tu padre es igualcito Que tu padre es igualcito Que tu padre es igualcito, que tu padre es igualcito Que tu padre es igualcito, que tu padre es igualcito Que tu padre es igualcito, que tu padre es igualcito Que tu padre es igualcito, que tu padre es igualcito Que tu padre es igualcito, que tu padre es igualcito Que tu padre es igualcito, que tu padre es igualcito Que tu padre es igualcito, que tu padre es igualcito Que tu padre es igualcito, que tu padre es igualcito ¡Gracias! 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 Oj Flores Estubador 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 El tumbador, el tumbador, el tumbador, el tumbador, le digo al grito, le digo al grito. ¡Eleva el grito! 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 Señor Pinto ¡Venga, 5! ¡Venga, 5! Vamos, chicos ¡Venga, 5! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!